Es verdad lo que tú me estás diciendo El Evangelio es el único camino No soy muy joven de esperar de otro momento A nosotros seguiremos dedicando Este mensaje que conduce a vida eterna A ver si hay un entendido que va a hacerte Y baila el cielo y se ha librado de condena A nosotros seguiremos dedicando Este mensaje que conduce a vida eterna A ver si hay un entendido que va a hacerte Y baila el cielo y se ha librado de condena ¡Gracias! 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 Otros bienes bichos estando al borde de la muerte Estando aún el lleno conocimiento El Evangelio es el único camino Al levantarme de esta cama me arrepiento Al levantarme de esta cama me arrepiento Estas palabras me las hicieron origen Desde este día que faltaba mucho tiempo Al otro día cuando voy a visitarlo Al preguntarlo me dijeron que había muerto Pero nosotros seguiremos predicando Este mensaje que conduce a vida eterna A ver si hay un entendido que va a hacerte Y baila el cielo y se ha librado de condena Pero nosotros seguiremos predicando Este mensaje que conduce a vida eterna A ver si hay un entendido que va a hacerte Y baila el cielo y se ha librado de condena Y baila el cielo y se ha librado de condena A ver si hay un entendido que va a hacerte